Muy bien, estamos terminando el taller de introducción a las computadoras y aquí les presento a nuestros participantes, que son nuestros niños de 4 a 7 años y a continuación ellos nos van a explicar qué fue lo que aprendieron en este taller, cuáles son las partes de la computadora, ¿sale? A ver, a ver Kaylee, a ver, ve a la computadora y dinos cuál es el teclado. Muy bien, gracias. A ver Ashley, tú dinos dónde está la pantalla. Muy bien, ¿qué otra parte de la computadora hay por ahí? El CPU. El CPU, a ver, ¿cuál es el CPU? Muy bien, ¿quién más? ¿Qué hace falta? El micrófono. El micrófono, a ver, ¿cuál es el micrófono? Micrófono, muy bien. ¿Cuál? A ver las bocinas. Están ahí atrás, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el ratón? El ratón. El ratón, a ver, a ver, ¿dónde está el ratón? Muy bien. Todos. Sí, la mesa, ¿verdad? Donde está la computadora. Todas esas son entonces las partes de una computadora. Muy bien. ¿Ya la empezaron a usar? Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir usándola, ¿sale? Sí. Órale. так, ¿verdad?re Gracias por ver el video.